Yeah, ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿El que call me? Sí, seis, calma, en la red de la red Escape, bar, las barcas, se para, ¿para qué coño? Escalón, no me va, no es pa' ya, voy pa' ya No es pa' ya, no me va, no es pa' ya Me una tapita, queso blanco y una birra, pa' de nada La muchedumbre va llegando a donde al final caemos Los hijos de clase media-baja, maquiaos Garzones, esbarriando mierda, es lo que me sitúa Sentimientos hacia latidos se acentúan Manometic, rompiendo cubatas con budas Abrazados a dedos, llorando, improvisando deseos El triángulo con cuatro copas, un canuto Las almas es sincera, corazón desnudo No hay tiempo pa' hipócritas, de cuando en cuando La coma algún pringao y se lleva a la del pulpo Yo no sé, una vez lo descubrimos, mafio Unas minas sin importancia, gas, verga, sueños Berreos y ansias, un lugar hipotético como muchos más Que nos ha visto volar, que nos ha visto separarnos de los demás Intención jamás, horas, mascando cualquier casual Sin gusto por el rap Tenías razón, Marta, mi vida está aquí, aquí está Aún no conseguí Smoke María con Santana Pero fiesta, secuencias like this En el triángulo Al final no pasé por allí racido Otra chusa, ¿sabes, no? De ruta a ruta nos movemos sin tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie tuvo Posiblemente el mejor lugar del mundo Sí, el mejor lugar del mundo De ruta a ruta nos movemos sin tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie tuvo Posiblemente el mejor lugar del mundo Sí, posiblemente En solo una noche puedes aprender como las palmas crecen En aquellos tiempos ya nos sentíamos como reyes Por conocer tanta gente inusual a veces Pero con ideas que pocos tienen Un sitio insólito con baños de brisa marina Falsa y conversación en esquina propia de noctámbulos No había Dios que hiciera obstáculo Bajo gran nivel alcohólico Sin pedir nada a cambio Soltabas tu mundo un extraño Sin repercutir en daños Éramos hermanos bastardos del padre músico Luz de fondo oscura con disgusto Viene a joder el poder letal Polis afloran de lugares sombríos Sin necesidad de conocer mi nivel intelectual Somos unos palos al que rompen cubos Somos para ello únicos Sin distinciones Salimos del asunto tensos Pero con ganas a lo suyo cada uno En zona triangular Olvidas todo por propio que sea La cena espera Oce palmera refleja en escena La peña sigue con rimas hasta el amanecer Gota a gota Coma la nota que debes tener De ruta a ruta nos movemos en tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie tú Posiblemente el mejor lugar del mundo De ruta a ruta nos movemos en tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie tú Posiblemente el mejor lugar del mundo De ruta a ruta nos movemos en tiempos lúcidos Posiblemente la mejor noche que nadie tú Posiblemente el mejor lugar del mundo El mejor lugar del mundo El mejor lugar del mundo Gran Canaria Gran Canaria Ya 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 Gracias por ver el video.